El mismo Daniel quizá cuando lo invitan a alguien le dice Esperamos a la comida a las 2 de la tarde Pero como sabe que nadie va a llegar temprano, llega a las 3 Llega a las 3 de la tarde y resulta que es el primero En llegar, que es más puntual de la fiesta Entonces si es importante, si es importante Que todos nos hagamos a la idea de poder Va a decir mi esposa que lo estoy diciendo por una comida Que fuimos y que fuimos los primeros en llegar No es por eso que lo estoy diciendo, sino por los eventos deportivos Que muchas veces se sacrifica a los pequeñines Que los tienen ahí esperando y esperando y esperando Y se han votado hasta una hora Esperando a que lleguen las autoridades, los invitados Y estos nunca que lleguen Y pasa en el municipio, en el gobierno del estado En el gobierno federal, en todos pasa Que llegan por cuestiones de agenda La agenda, lástima que no han inventado No venden las agendas de plástico Porque ellos dicen, es que hay que estirar la agenda Tú sabes que si estiras la agenda la rompes ¿Sí? Ya sea la de papel o la electrónica Si la estiras la rompes Es que tenemos que estirar la agenda Es que está estiradísima la agenda Es que hoy la agenda se estiró demasiado Para poder, entonces no Hay que prevenir nosotros mismos Si nosotros como periodistas no llegamos a la hora Que empiece el evento El periodista sabrá cómo le va a hacer Para buscar la información Cómo le va a tomar la foto Si le dice a toda la gente Que se vuelva a meter al lugar Para que le tomen la foto otra vez Que vuelvan a empezar la inauguración ¿Quién sabe cómo le va a hacer? Pero sí es importante la puntualidad La puntualidad es un factor increíble Que es que no viene el invitado especial Que es el representante del gobernador Bueno, pues vamos a empezar a la hora Para que así el representante del gobernador No haga quedar mal al gobernador Porque si el otro lo está mandando Porque es una persona de confianza Pues lógicamente que va a llamarle la atención Decirle, oye, ¿qué pasó? No estuviste en el evento Es que llegué tarde, sí Llegar tarde tú es como llegar tarde yo ¿De qué sirvió que yo te mandara O que yo hiciera? Entonces, situaciones como esta Se vieron en la mañana En el sentido De que tuvieron que esperarse media hora Los pequeños Y que realmente desaprovecharon media hora Para irse a retosar Como ellos hubieran querido En lo que fue ya el inicio De los cursos deportivos de verano Esa media hora fue que se prolongó El evento terminó ¿Qué será? Veinticinco O veinte para las diez Y de ahí todos a A empezar a jugar O a irse a divertir En las disciplinas que les tocaron Pues ya casi no les tocó Absolutamente nada Porque a las doce terminaba O a la una No recuerdo El caso es que Que no, no se vale Esperemos que a partir de mañana Ya las cosas se restablezcan Los horarios se respeten Como debe de ser Pero lo que si es importante Es que se puso en marcha Como Lo hicieron Cuanta gente participa Que es lo que va a haber Se lo vamos a platicar en un momento Porque no tarda Y se comunica con nosotros Carlos Silva Quien es el director De calidad para el deporte Y que nos dirá Exactamente Que es O cual es la logística Que a partir de hoy Se implementa en el instituto Para poder atender A casi dos mil Chamacos Que van A los cursos deportivos Y recreativos De verano dos mil Una pausa Regresamos Muy bien Ya estamos de regreso Nuevamente Con ustedes Y tenemos en la línea telefónica A Cándido Hernández Villegas Que nos tiene Su comentario De esta semana Acerca del deporte De las orejas De coliflor Por ahí Hubo Pues No sé Golpes Muy fuertes Que están Provocando Serias complicaciones En uno de los peores De este fin de semana A nivel internacional ¿Cómo estás Cándido? Buenas tardes Juan Carlos Muy buenas tardes A ti a tu auditorio Y ciertamente La noche del sábado Último En su honorense Marcos Nazaret subió A buscar el triunfo Ante Omar Chávez Y aunque su esfuerzo Resultó en vano Ahora Él está luchando Por sobrevivir Y es que A causa de los golpes Recibidos en la pelea Realmente hay que decirlo Es el debate Entre la vida Y la muerte En las últimas noticias Es que Nazaret ha sido operado En dos ocasiones Él tiene un coágulo En el cerebro Los médicos Realmente están esperando Un milagro Hay que esperar Que los distractores De esta actividad Fuerte Dura Baronil Pues no se vayan A ensañar Con el deporte Con el boxeo Juan Carlos Porque realmente Es una actividad Que así ha sido Por años Se ha tratado De humanizar Pero en el fondo Aunque no se quiera Decirlo Es el daño Del hombre Contra el hombre Desafortunadamente Los golpes Recibidos por Nazaret Le causaron Esta conmoción Cerebral Y realmente Pues el menos culpable Es Omar Chávez ¿No? Esperamos La gente del boxeo Esperemos que Toda la condición física Todo el esfuerzo Que está haciendo Nazaret Pues le dé el triunfo Ya no es una pelea formal Sino el triunfo Ante la vida El triunfo Ante la muerte Ojalá Y ciertamente Ya no esperamos El retorno al boxeo Porque pues Prácticamente es imposible Pero si lo quisiéramos ver Volver nuevamente A sus actividades De la vida diaria Contra los Si es muy lamentable Indiscutible Eso He visto Que este tipo De situaciones A veces Inclusive Veía yo en la televisión Ahora Este fin de semana Por ahí un resumen De un boxeador mexicano No recuerdo No recuerdo quién Que estaba cumpliendo años De No sé si de muerto No sé No me acuerdo exactamente Pero Donde golpea salvajemente A su rival El referee le cuenta Lo deja seguir Lo vuelve a tronar De un gancho A la quijada Impresionante Y todavía En ese sentido Nosotros Hemos criticado Muchas veces A los referees De Estados Unidos Que son hombres Que se dan más El espectáculo Y ciertamente Ha pasado en muchas ocasiones Lo que tú comentas En este caso De la pelea De Omar Chávez Con Nazaret Realmente El referee Fue Guillermo Ayón Un señor Experimentado Un tipo Que fue boxeador Y realmente Si analizamos La pelea Era una pelea Pareja Inclusive La pelea Se le estaba yendo A Omar Chávez Porque él Punto y aparte Él no ha aprendido En el boxeo Omar Chávez Sigue siendo Un boxeador Mexicano Lo que sí apreciamos Es que al final De ese round Nazaret Sí recibió 5 o 6 Hortales Que obligó A Ayón A intervenir Realmente Creo que fue Un accidente Desde el deporte De Juan Carlos Pues sí Sí te mencionaba Pero a veces Se derivan de eso De la falta De capacidad De algún referee O de algún médico Que no atiende A tiempo Esta situación Porque si estaba A punto De desprenderse Por ejemplo No sé La retina Lo dejaste continuar Y se la desprendió Totalmente Así es Esperamos que Se reanime En la tarde Por beneficio propio Y de toda la visión Así es Sobre todo por el deporte Que luego Como dices Van a empezarse A ensañar con esto Y a enseguir Que es una masacre Que es esto Pero es un deporte A final de cuentas Y esto lo practica El que quiere Nadie sube obligado Así es Juan Carlos Así es Gracias Hasta su orden Hasta luego Buenas tardes Cándido Hernández Villegas Como siempre En el comentario Del deporte Las horas de Coliflor Sí escuché Y vi las noticias Cerca de esta situación Omar es el Más chico Creo de los De los Chávez Y este Inclusive vi las declaraciones O escuché las declaraciones De este muchacho Donde él mismo Reconocía Que Chávez Tenía buena pegada Y que era un rival Durísimo Y pues ahí está El resultado ¿No? Desafortunadamente Jóvenes Que tienen un futuro Todavía que Que caminar Pero que bueno Escogen un deporte Escogen este Es como el que Critica a los toreros Pero es su pasión Es lo que les gusta Es lo que ellos Les place Los llena Estar enfrente De un toro Que en cuestión Que en cuestión De segundos Les puede arrancar La vida Así En cuestión De segundos Les puede arrancar La vida Sin tanto Y ahí está La famosa Pamplonada Que un cuate Ya engrosó Las cifras De muertos En este evento Allá en España Donde sin lugar a dudas Lo hacen por diversión Porque quieren Que se embriagan Que esto Que el otro Es parte de la diversión Porque tampoco Hay veces Que gente buena y sana Se atreve a hacerlo Y quiere vivir Ese momento ¿Y quién se lo impide? Si sus recursos Le dan para poderlo hacer Vamos a una brevísima pausa Regresamos Muy bien Ya estamos de regreso Saludamos rápidamente A don Oscar Rodríguez Que ya está Con nosotros Oscar ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Mi estimado Juan Carlos Así es Estamos listos Con bastante información Información tabasqueña Bueno, ¿qué te parece Si vamos con la liga tabasqueña? Que ya tiene A uno de los dos equipos Con ventaja Tienen contra la pared A los petroleros De la sección 14 Pero qué mejor Que Paco Rodríguez Tu tocayo de apellido Este Nos dé Los datos De todo lo que pasó Allá en Mancuspana En este fin de semana Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, Juan Carlos ¿Qué órdenes? Bueno, pues adelante Una serie que empieza Candente Que bueno Creo que Guimanguillo ganó Por los dos lados En el terreno de juego Y en las tribunas Así es La verdad Los dos juegos Estuvieron Muy apretados A pesar de los Dos marcadores De cinco Cinco a cero Por ejemplo En el primer juego Del sábado Las cuatro Primera carrera Le hicieron la primera Entrada Y ya de ahí No hicieron carrera Se fueron así Hasta la novena Hicieron la otra Y en el juego De ayer Iba a haber Duelo de picheo Cero a cero Hasta la séptima Entrada Y en la octava Hicieron las cinco Carreras La verdad Que los dos